Y ahí estoy gritando, tengo el retorno muy alto. ¿Cómo les va? Buen día, acá estamos en España. Todo enamorado de la luna. Todo, todo. Acá, falta solo que bailemos, chicos, pero bueno. Me parece que acá la gente está diciendo, ¿qué está diciendo? Señora. Mirá, vení, mirá. Vení, decime que sos un bailarín. Vení, por favor, vení. No, 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 segundo. Para un bailarín profesional, poneme. Para, no. Mirá. ¿Estás bailarín? No, no tengo que bailarín. ¿Estás bailarín? No. Te digo porque me estaba haciendo como una señita que bailaba. No, no. ¿Te animás a bailar una canción española así rapidito? Usted es una idea. Una idea, bueno. Mientras ustedes me estaban diciendo él, así él venía detrás mío así haciendo como él. Y tú dices, es un bailador. Encima los dos de rojo, te imaginas, parece un toro ahí y se almo te esparramo tremendo. Dios mío. Bueno, para. Bueno, Marcelita. Eh, le ponemos un poco de seriedad. Sí. Les cuento. No, bueno, nos reímos porque, bueno, también tenemos una buena noticia para todos los mendocinos y todos aquellos que están tramitando la ciudadanía o el pasaporte, porque estamos acá en el consulado de España, que está en Agustín Álvarez, al 455 en la quinta sección. Bueno, qué decirles, que por ahora ustedes ven que hay gente esperando como todos los días porque tienen asignados turnos y la verdad que la atención es normal. Acá en Mendoza, como en Buenos Aires, si bien ayer frente a la embajada allá en Buenos Aires había mucha gente, salieron los empleados y les dijeron que la atención es normal. Bueno, acá en Mendoza también, así que tranquilos para todos aquellos que tienen turnos para hacer pasaportes y demás, porque está todo normal, así que vamos a consultar, bueno, a dos chicas que se acercaron acá esta mañana. Cuéntenme, ¿qué pasó hoy? Una atención normal, yo vengo a retirar el pasaporte, ya tramité la ciudadanía por la ley de memoria democrática, de la ley de nietos, y bueno, a mí ya me otorgaron el pasaporte. Mostrame, ¿cuánto tiempo esperaste por el pasaporte? Bueno, nos gestionamos en enero del 23, en septiembre me salió la inscripción y la ciudadanía y bueno, tramité y ya lo pude retirar hoy. ¿Qué pasó cuando ingresaron? ¿Qué les dijeron los empleados? ¿Todo normal? No, adentro la atención es totalmente normal, como ha sido todo este tiempo, no hay atraso en la atención del día, si venís con el turno no tenés atraso, en realidad es lo normal lo que se está tramitando. Por supuesto que tenemos que contar y contextualizar que es todo lo que ha ocurrido entre mi ley y el gobierno de España, y a partir de que el presidente de mi ley, frente a sus declaraciones, no dio disculpas y pretende, por lo menos lo que ha dicho, que no va a dar disculpas al presidente español, pasa esto, ¿no? Que se retira la embajada en Buenos Aires y a partir de eso la incertidumbre, que es lo que va a pasar en las diferentes provincias. En tu caso, por ejemplo, también, la atención normal, ¿cómo estás? A ver, un poquito por aquí. Hola a todos, hola a Canal 7, hola a Diario 1, que somos compañeros de hace un montón de tiempo. Sí, todo normal. Nos llegó, yo la hice, lo presenté los papeles en mayo, o sea que hace un año exacto, y ya me llegó el mail, así es que sí, estamos contentos. Teníamos turno, estamos acá porque teníamos turno ya otorgado, no por una cuestión de preocupación, pero sí sabemos que hay un montón de gente que se ha preocupado y están diciendo que tal vez no se den la ciudadanía, yo no creo que venga por ahí. Bueno, bueno, gracias chicas. Y lo único que decirles, a todos que ejercen su derecho, que vengan, que todos los que tengan la posibilidad de sacarse la ciudadanía del pasaporte lo hagan, porque está tardando, sí, a los que se están inscribiendo hoy les están dando turno para mayo del 25, es más de un año, un año de espera para poder presentar los papeles, de ahí a que te salga la ciudadanía es otro año más, es decir que tenemos que tener paciencia, pero van saliendo. Gracias. Bueno, y acá está la gente esperando, si quieren nos consultamos rápidamente a quienes están por aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, con incertidumbre para ver si los atendían o no, ¿cómo vienen hoy? No, 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 teníamos el turno, somos de San Juan, toda la familia. ¿Llamaron antes para acá para ver si estaba todo normal? No, pero nos preguntábamos. ¿Qué les dijeron acá? Acá nos dijeron que sí, que sí, sí, está todo normal. Bueno, no sé si, a ver, si quieren tomar unos testimonios más, chicas, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, preguntar si todos los turnos normal, si hay algún problema. No, por lo menos hasta aquí nos han atendido bien y venimos con el turno ya asignado, lo hemos esperado bastante, más o menos seis meses lo que hemos esperado para cada turno. ¿Tenían incertidumbre frente a esto que ha pasado, a ver si los atendían o no? Teníamos la incertidumbre que hubiera pasado algo, pero bueno, vinimos con fe, porque vinimos en San Juan, así que estaba programado el viaje. Muchas gracias. Bueno, todo normal entonces, decirle solamente que el cónsul no está acá en la provincia, no está atendiendo a la prensa, está en la provincia de San Juan, porque está justamente en un encuentro que tuvo que viajar para allá. Hay otra persona que está a cargo del consulado, pero acá, ¿qué nos dicen desde prensa de este lugar? Puntualmente que esta persona que está encargada actualmente del consulado no va a hablar y que a partir de ahora, a partir de ahora, cualquier información que tenga que ver con trámites, turnos o consulta que nosotros queramos hacer como medio, lo tenemos que hacer ante la Embajada en Buenos Aires y a través de un mail. El tema que la Embajada en Buenos Aires no está, ¿no? Novedad, porque, claro, no, bueno, no, claro, han retirado la Embajada, pero bueno, hay un agregado, sigue funcionando y ahora hay un correo oficial, entonces a ese correo oficial, si nosotros tenemos alguna consulta como medio, directamente tenemos que dirigirnos a ese correo y preguntar si queremos preguntar algo. Yo puntualmente pregunté sobre qué va a pasar acá en la provincia de Mendoza y lo que nos dicen acá desde Mendoza es que los turnos se van a respetar, que todo continúa como venía haciéndose hasta ahora y que, bueno, si hay alguna novedad, por supuesto, nos van a comunicar, pero en principio está todo normal y no habría ninguna novedad por lo que se sabe hasta ahora.